Música Poniendo en práctica estrictamente las medidas de seguridad para evitar el contagio de la pandemia del COVID-19, en este año académico 2021, la Huracán está lista para recibir a su estudiantado en sus cuatro recintos universitarios y extensiones, iniciando este ciclo con los cursos propedéuticos. Hay una afluencia bastante grande, se nota el dinamismo en las entradas y salidas de los estudiantes que están haciendo su proceso. Han venido algunos acompañados de sus padres y madres de familia para cumplir con los requisitos establecidos. También nos estamos preparando con nuestra residencia universitaria porque hay muchos de los muchachos y muchachas que vienen de comunidades y de otros municipios como Bocana de Paigua, San Pedro del Norte. Tenemos proyectado abrir cinco grupos del propedéutico, tres en el turno diurno, uno en el turno nocturno y uno para sábado y domingo que nos va a permitir en un periodo de cuatro semanas cumplir con las 120 horas clases establecidas para el propedéutico. El curso propedéutico va del 6 de enero al 29 de enero. Aquí esperamos contar con todos aquellos jóvenes y personas también adultas que estén interesadas en cursar una de nuestras carreras, carreras que son pertinentes a nuestro contexto y las cuales están orientadas también a contribuir a ese desarrollo con identidad de nuestra región y de nuestro país. La dinámica de este nuevo ciclo académico consiste en el acompañamiento de autoridades y estudiantado mediante un programa de capacitación para la prevención de la COVID-19, creando las condiciones aptas para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las y los estudiantes. Nosotros estamos preparados porque vamos a reiniciar con todos los estudiantes con un programa para formarlos, capacitarlos en el tema de prevención de la pandemia. Y en este sentido también la universidad está creando las condiciones básicas, digamos, para prevenirlos. Y en este sentido estamos hablando de establecer, digamos, los lavamanos, de utilizar mascarilla, de crear los espacios de distanciamiento dentro de las aulas de clase, de tal manera que nosotros pudiéramos enfrentar todo este proceso. La idea es de que nosotros pudiéramos cumplir con nuestra planificación estratégica, pero también con nuestra planificación académica, nuestro calendario académico que tenemos a mano y que lo tenemos disponible. Todas estas son condiciones que nosotros estamos creando. Creemos que con el apoyo de cada una de las familias grandes de Huracán, nosotros vamos a lograr cumplir, digamos, con las metas que nos hemos propuesto. Estamos entonces en toda la disposición, organización y preparación para dar la mejor bienvenida y acogida a todos nuestros estudiantes. Cada instituto y centro responde a un área del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario. Entonces, ese instituto responde a lo que es todo el área de salud. Pero también está el IREMADES, que es el Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que hace exactamente lo mismo en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la biodiversidad. Entonces, todo eso es el tipo de trabajo que hacen los institutos. Huracán te invita en este nuevo año académico 2021 a que seas parte de nuestra gran familia universitaria, para juntos y juntas seguir fortaleciendo los procesos de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento comunitario intercultural. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.